Música Mi pan sello con sabor a caldo Mi piel morena, sello mexicano Mis pies caminan tierras ajenas Pero mi gente piensa en su tierra Y si en libertades tengo en mi bandera Para conquistar la patria ya fui yo al lado A mil desde reglas La sangre indio moja mis venas Mi bandera en alto, verde, rojo y blanco Me siento orgulloso de ser parte de ellas Que hagan mil redadas, que suban mil muros Que el mundo no acaba, tampoco mi orgullo Las necesidades abren fronteras Y mientras las hay a pasar es sobre ellas Lágrimas de patria, las que me acompañan Las que me bendicen, las que bien me amparan Las que me dan fuerza, las que me levantan Baila mi compa Hilario Arriba al rancho, el pintallo, San Juan, Pocosí, viejón ¡Cierro! Música La sangre indio moja mis venas Mi bandera en alto, verde, rojo y blanco Me siento orgullo Me siento orgulloso de ser parte de ellas Que hagan mil redadas Que hagan mil redadas, que suban mil muros Que el mundo no acaba, tampoco mi orgullo Las necesidades abren fronteras Y mientras las hay a pasar es sobre ellas Lágrimas de patria, las que me acompañan Las que me bendicen, las que bien me amparan Las que me dan fuerza, las que me levantan